Pues mi amor, por ti no se va a acabar, no se va a acabar nunca, porque yo a ti te amo. Para mí lo más importante es luchar para recuperarte y no voy a parar hasta que lo logre. Escúchame, yo sé que te he mostrado todo mi lado malo hasta ahora, pero te juro que vas a ver todo mi lado bueno, lo voy a hacer hasta lo imposible para lograrlo y vas a ver todo lo que soy capaz de hacer por ti. Te estoy con todo mi corazón, pero no puedo perdonarte. Martín, esto ya es el colmo, por favor, salte de aquí si no quieres que pida que te saquen. Puedes llamar a quien quieras, me da igual. Ay, no, nunca, por favor, no ves que todo lo que estoy haciendo lo hago para que regreses conmigo. Quiero recuperarte, mi amor. ¿Qué quieres recuperar? Un corazón roto por todo el daño que me hiciste. Se rompió. Y aunque se unan sus piezas, se van a ver las cicatrices. Mi amor, yo cada una de esas heridas marcadas en mi corazón. Nuestro amor es lo más valioso que he tenido en mi vida. También para mí. Pero lo perdimos. No, mi amor, no perdimos nada hasta ahí. Te lo suplico, empecemos de celo, olvidemos todo. No, Martín, lo mejor es olvidar. Vete. Te amo, pero no puedo estar a tu lado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué voy a terminar odiándote? Yo no quiero odiar lo que tanto me... Mi amor, tú no puedes odiarme, tú no me odias. Tú me amas, yo lo siento. Eso no cambia nada. Martín, ya no me toques. Porque cada caricia tuya, cada beso... abre mis heridas. ¿Y es que te odie? Claro que no. Todo lo contrario. Lo único que quiero es hacerte feliz. Yo necesito nuestro amor, mi vida. Te quiero compensar por tanto sufrimiento. Lo único que quiero. Pues ojalá... Ojalá se pudieran arreglar las cosas así, pero no se puede. Vete. Vete. No quiero llegar a odiarte. Por favor, ya no me hagas más daño, porque yo sé que el odio lastima y no se quiero lastimar a ti y no me quiero lastimar a mí. Por favor, vete. Señor, voy a pedirle por favor que se retire. Por favor, no nos obligue a sacarlo a la fuerza. Sí, me voy. Pero no de tu vida. Pues al dolor de tus palabras, yo ya sé lo que tengo que hacer ahora. Me estoy muriendo de amor. Yo también me estoy muriendo de amor. Pero nuestro destino lo separó una mentira. Una venganza inútil. No. No.